¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es una reunión de coordinación, lo que se refiere a la parte de seguridad en forma específica, con personal de tránsito de la municipalidad, para definir lo que van a ser todos los cortes de tránsito y el operativo que se va a diagramar a partir del día 20, cuando se empiecen los actos por el bicentenario de la ciudad. Así que estamos trabajando al respecto, en forma coordinada, con personal de prefectura. Acabamos de finalizar la reunión en prefectura porque ellos son parte del aspecto de la seguridad, porque los involucran en la zona de puertas. Así que estamos trabajando para que todo sea una fiesta. Se van a efectuar cortes, que seguramente el personal de la municipalidad les puede especificar y nosotros estamos definiendo todo lo que es la parte de seguridad y, como decía, sí, en forma específica, luego lo que va a ser la visita de la presidenta el día martes. Lo que más tenemos en cuenta es el acto central del día 25. El acto central va a ser aproximadamente a partir de las 14 horas, pero los cortes de tránsito de acceso a esta zona de la costa nera van a empezar aproximadamente a las 8. A las 8 de la mañana vamos a empezar a cortar los accesos para tener delimitada la zona donde van a poder estacionar los colectivos que vengan del interior, donde van a estar las autoridades y los accesos, teniendo en cuenta que el palco va a estar ubicado aquí en esta zona cerca de la Sala Maya donde estamos. ¿A partir del sábado ya va a haber un movimiento distinto? Sí, seguro, como lo dijo el jefe de policía. A partir del sábado empiezan los festejos en forma ininterrumpida hasta el día martes. Gracias por ver el video.